y medio millón dan el último golpe no sé si hay que empezarlo desde el principio mano como lo perdí, no sé si, si hay que ir la vía y investigar a ver no sé si si, por qué te bajas no sé, no sé no sé el chame dice es que me habia dicho yo creo que ya está el último el último todavía tengo todas hechas vamos a quitar el estadio ahora ahora con calma ya ok yo apago el radio siempre yo apago el radio ah si yo lo apago porque me da este copyright también en los videos me van a ir en el video y no me dejan no monetizan tenemos que asaltar y agentar por carajo tenemos que matar a la media y siguen saliendo ah pero me gritaron las pistolas mías si porque estas son las pistolas que se usan aquí en la misión van a tener las de la misión ve que tienes una tapa también diferente estoy claro no la puedo salir del tren porque no tu saliste brincando ah ah a a a a a a a a que si este me matan Tú no compras chalecos activados cabrón Tengo chalecos, lo tengo puesto Tú lo puedes Tú lo puedes llenar Y comprar el Snack y guardarlo Sí, pero el Snack lo tengo Dale, voy para allá, escurren Dale Está en esta puerta, izquierda Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Ah, aquí están las llaves, voy a jugarla. Ah, ¿no están las llaves? Quizás las llaves me aparecen aquí. Lo bueno es jugar con alguien. Ah, sí, una cosa. Este ya la jugué solo y pasé todo esto. Después escapando que me jodí. Porque la policía sigue a la policía y también los enemigos. Es que siguen saliendo. Hombre, que puedo eliminar el ataque. Dale, que yo siga acá. Ya, tú estás muerto. Déjame si te pongo un chaleco, ven acá. Voy. Hay que jugarse la cocaína. Ah, pero que sigue. Tengo chaleco ahora mismo, ¿o no? No. No, yo creo que no me voy a poder dar nada. No. Dale, tranquilo. Yo tengo el snack. Dice, ve a la zona de almacenamiento de la cocaína. Ok, eso está acá. Hay que jugarse la cocaína primero. No, hace tiempo yo no juego GTA, cabrón que estoy. Mira, es que hay un almacenamiento. Aquí, este, ok. Nada, estoy abriendo aquí. ¿Qué? No, no, que ya abrí el... Ándete conmigo aquí. Vale, que por aquí vienen para acá. Estoy en el laboratorio. Cabrón, ¿dónde está? Que no puedo entrar. Acá, en el laboratorio. Abajo. No puedo entrar. No puedo entrar. Dejamos jugar con la cocaína. No, si usted no puede jugar también. Está bien, está bien, está bien. Ya entré, ya entré. Ok. Hay una cocaína que se joba. Están en las mesas. Ahí. Ahí, ahí, ahí. A donde separaste primero. Los bloques. Ok. Ahí, ahí, ahí. A donde separaste primero. Los bloques. Ok. Vamos a ver que me pongo. Déjame... Ponerme este chaleco. cabrón que siempre compro y si yo tuviera no puedo darte déjame ponerme a comerme un snack también ya ah 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 hay que salir por acá por donde estaba acá aquí si te disparan botas cocaína verdad no no porque hay que salir todavía hacia adentro en esa puerta de aluminio vete a la computadora y entra no hay que abrir la caja la caja que dice un cuquín vale ok aquí hay una esta encontré uno atrás de pie hay otro no 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 vamos otimon vamos vamos por la primera persona ok se puede se pueden mirar mejor encima las mesas Hecho la otra vez yo estuve medio, casi medio ajustando las tropas ya No son estas, ya las encontré Ah, pero mira, estaban ahí, dale vamos Abro la oficina Eso es lo que hay que hacer con Pélez que está listado Si, pero pues, está bien Y la dinamica de las ruedas, ahorita es aquí en las computadoras Ahora es aquí en las otras computadoras, las de acá Aquí hay una Ya estoy hackeando una ¿Contraste? Si, si, hackea una, ya Estoy hackeando la otra Esta es la hackeaste ya, la Falta una, de donde tú saliste La de allá, no la hackee La de acá, es la última, yo creo Esta de aquí Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Como lo quisiera El código, ok, que código, donde está el código ¿Sabes cuál es el código? Ah, 36 Espérate 5, 7 21 36 57 21 41 21 21 Ya la abrimos Tenemos el Chavo Ahora es escaparme, papá por acá, aquí hay que montarse en un cajón, viste, en el tren, no, es un cajón que debemos cubrir hay que completar eso, una, ¿estás listo? una, si dale, tres, vamos, hay que, este casi sin, hay que cubrir a las millas, vamos, buscar el cajón mira aqui hay un caju, no 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 es el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo caja rota el cajón, se esta aca atrás aaaaaaay, name a savory nada que mataran, me meto donde no era, me cajo en esto Me mataron, cabrón perdido, me cago en la orquía, ay me grito, hay que recoger lo mío, antes de irnos La parte más jodida es esta, está linda y mala, me están disparando los helicópteros ¿Dónde estás? Estoy acá, estoy acá, estoy afuera Móndate, móndate Luzo se pone atrás Ya hay que salir Ah, ok, pues dale, vámonos La jodida mierda es esta palabra, papá Y que no podemos romper el carro, tenemos que irnos en este Ah, si lo puedo dispararle a alguien con su peor Si Conseguí una prueba, mano Con el mapa No, estoy tratando de... Es un túnel, me has dicho, no creo que es un túnel Dale, dale Pues espero que escapemos de los guardias, por lo mejor los que nos están siguiendo Eso fue lo que me pasó a mí, yo perdí la misión aquí, estoy tratando de romper el campo, se me mataron Y lo que tenemos es una vida Y lo que tenemos es una vida ahora si que nos movimos el hijo de puta este va a salir de aqui no te preocupes estoy tirando la helicóptero jajaja no puedo ah se volvió iludito perdimos esta seguro que este equipo se puso a otro cajo? creo que no porque ese era el de huido bueno que dice ayuda a llevar el botín al dulce pues vamos a tratarle con el otro cajo porque parece que que podamos que podamos ayuda a llevar el botín al dulce que tenemos todo el mundo es una cajo para salir de aqui si puedo podemos con el otro cajo cabrón estoy aqui estoy aqui cabrón dale 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 sigilo 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 intenta si yo pudiera intenta llamar al kuruma que el guardia me que el que me lo trajeran ya a ver si yo puedo este sacar los guardias con el este llamando al este dale dale si hola lo que puedo ayudar con? no 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 y y fue puta yo sin chofer hijo de mierda cuando te diga que te bajes no vamos cogemos un cajón un cajón que se crea que es mejor vamos a ver si logramos escapar de todos los cabrones dame a ver no hay que escaparse tenemos que llegar alla si yo lo puedo ver ahi que es eso para el punto de roma diablo dónde están estos cabrones ah no 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 es que nos morimos pendejo vamos yo voy a mi No, 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 no. Empala, goma, empala, goma. ¡Ay, caro! ¡Cabre, hija! ya tenemos guardias menos el nivel de búsqueda es el más corto no dispare cabrón que no nos está con acerno, no, yo te lo dije no estaba acerno, no, por lo que no se siente disparar yo he visto que tú haces yo he visto yo creo que esto era como vieja este de allá nos jodimos nos jodimos nos jodimos nos jodimos estamos perdiendo la ciudad de estrella nos jodimos si, ahora para bajar es lo lindo pero acuérdate que tenemos el enemigo todavía si, pero fíjate, no es la policía si, si, si ahora falta que explotemos el chazo está bien, está obvio, está obvio está obvio, está obvio va, debe caer ya estamos allá al lado ya no nos potee una vez Seguimos hasta las manos sudagadas Esta la pasamos a pulso Un poco nos lleva a la cara Ahí, ahí Ahí está, ahí, ahí está la vuelta Y llegamos, aleluya es el turno Ahora vamos a llegar a la patrulla esa o la podemos controlar el mismo y el otro Ya te cuida mamá Ahora recuerda, a lo que estoy preocupada Ahora recuerda, a lo que estoy preocupada, que el vacío es lo que más te guste As long as you're giving me reasons to keep looking the other way, I'm happy As you can see from my choice of transportation, my fortunes at the LSPD are also improving Just got these babies in, fresh off the line Guess we picked one Vente, gorda Vente, mami Vente 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 con papi Ay, dios, vayamos, guay, cuánto nos dieron Medio millón Esto cuánto te dieron Si, medio millón Si, medio millón No, nos ganamos los dos medio millón Ah, por duro Tampoco También Hay un poste que todavía no he hecho, que es el de casino Pero, ¡ gorda! Teo Tal Fuente De Hu Hay un golpe que todavía no he hecho, que es el del casino Yo tampoco, porque no tengo la Por Tú tienes la Tienda De La De Las máquinas Si porque para poder hacerlo es el de las más hay un para las máquinas si no yo las tengo no pero hay una yo me quedé estoqueado cuando nos cogen los cuando no el helicóptero nos va a saltar allí pero ahí me quedé pero lo malo es que se necesitan cuatro personas si y muchas veces hay unos que las hacen bien y otros que son unos malos no pero los pones tuyos te juegan esto lo juegan entonces tengo que decirles a ver si se tira la misión ya tengo un millón ochocientos un millón ochenta no mira tengo un par de pesos ya no tengo que meter a escuchar un banco hombre no 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 no